A que antes quería comprar regalos, o hacer algo que está un poquito desviado, porque la verdad, el Adviento es Adviento en la Navidad. Entonces, yo invito a todos a esperar con gozo. ¿Y cómo se adquiere el gozo para recibir el nacimiento de Jesús? En gracia. Para la Iglesia Católica y las personas que celebran la Navidad en el mundo, en la última semana de noviembre, empiezan a conmemorar el Adviento, el cual marca el inicio de la espera de esta festividad tan popular. El Adviento es un tiempo de espera gozosa. Acompañamos a la Santísima Rígida y a su alegría de que ya va a llegar Jesús, ya va a nacer Jesús. Eso significa Adviento, espera gozosa con la vida. El Adviento es el tiempo en el que los feligreses se unen a la espera del nacimiento del Niño Jesús. Cuatro domingos previos a celebrarse la Navidad, se acostumbra a prender una vela de diferentes colores, los cuales van avisando la proximidad de la fecha. La corona de Adviento es un signo comunitario, está en círculo. Entonces se relacionan todos los cristianos y la corona de Adviento precisamente es que nosotros esperamos este tiempo con gozo y en unidad, porque es muy importante la Navidad. Tiene cuatro velas y son cuatro domingos. La corona de Adviento consiste en una corona de follaje verde, con cuatro velas de colores tres moradas y una rosa, y el sirio vela blanca, al centro que tradicionalmente se enciende en la cena de Navidad. El tercer domingo es de una vela de color rosa. Las velas son tres moradas, una rosa y una blanca. La tercera vela es de color rosa y se le llama Domingo Alegre. Y el cuarto domingo es otra vez morada. Y ya el día de Navidad es la vela blanca. Si es que lo dejan allí donde está la corona de Adviento, porque si es corona de Adviento debería desaparecer la corona de Adviento, pero solamente contemplar el gozo de la María con Jesús. Este elemento simbólico para la iglesia y los creyentes conlleva una serie de ritos, cánticos y lecturas bíblicas. La religiosa invita a las personas a unirse en familias para celebrar esta fecha tan importante en el calendario. Cada que enciende su novela, no es el Evangelio. Primero es un canto de la Virgen, un canto de Adviento, no de Navidad, porque no estamos en el día. Un canto de la Virgen, eso significa la unidad en las familias. Y la ponemos en la iglesia, porque es la unidad de todos los cristianos en torno a María para esperar ese gozo del nacimiento de Cristo. Y en las familias, porque cada familia es la primera iglesia doméstica donde los hijos junto con los padres deben aprender que haya referido al amor de Cristo y al amor de Jesús. El amor de Dios, el amor que ha estado con su hijo y en la Santísima Virgen de Dios. Para alerta Chiapas, Erick Chandomí.